Y el Club de Natación en Aguas Abiertas de Alqueciras se ha visto obligado a cambiar de fecha en la quinta travesía nado en honor a la Vinge de la Palma. Hoy ha sido el día elegido. Las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas para que el evento se celebrase mañana sábado 19. Y de ahí ese cambio de fecha. Esta tarde noche se celebra la Prueba Reina con una distancia de 1.300 metros. Nadadores de Alqueciras, Sevilla o Málaga serán protagonistas en Aguas de la Bahía.